¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, sí me toca decir, yo me lo puedo poner más, pero yo me lo hago para donde? ¿Yo, Rast? ¿Qué te diré? Yo te diré por ahí, yo te encerro. Justo. Justo. De aca, de aca, de aca. Estadre, tranquilo. ¡Ey! ¿Qué te va? No, 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 no. ¿Qué te va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ahí para acá hay un guinante a la ventaja. Los tenemos cinco circunstancias. Y viene otra más. Para el capitán, no es de ella. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No. ¿Qué dice el lugar? Y este es último. Ganamos dos a la final. Uno gana y el segundo lugar. Y uno por ese lugar. Uno está entre tres y uno con cuatro. El que pide el primer en la final va a él. Ya traigo. Ya traigo. Eso es lo que pasa con ellos. Ya tenemos segunda, pero vamos a poner la primera. Vamos, 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 la primera. Muy bien. ¿Qué es lo que hubo? El primero en la final va a entrar. No, no, no. ¿Qué es lo que se llama? El... Orea no. Orea? Orea no a España. La primera de la primera. ¿Escuchas vos? Al final, tenía una presión más que me quedé en la gasa, le doyé a la gasa. Estaba en el espacio, sí. Y el siguiente en el centro. Y tenía una presión más que me quedé en la gasa, le doyé a la gasa. Y él tenía una presión más que me quedé en la gasa, le doyé a la gasa. ¡Aquí está bien! ¿Se ganó Valencia y está bien? ¿Y lo es que tú no estás? ¿Y ya no va a ser otro padre? ¡Ya, te lo vas! ¡Esta es la velocidad! ¡Yo lo vi! ¡Montanadidad para allá! ¡Pero yo lo vi! ¡Pero no vivo, pero tengo cinco! ¡Tenemos en la semana! ¡Tenemos en la semana! ¡Tenemos en el Seino! ¡Tenemos en la cancha, pero vamos a la bomba! ¡Tenemos en la bomba! ¡Igustín, acá están! ¡Tenemos en la envenenca! ¡Gracias! ¡Aquí están! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos a puede! ¡Gracias! ¡Aquí están! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Angélica! ¡Especé! ¡Gracias! A la vez, a la vez, a la vez, a la vez. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.